Hola, mi nombre es Maffer y en esta ocasión estaré hablando de una forma muy, muy, muy resumida sobre el sistema nervioso y sus generalidades. SAR, todo su desarrollo inicia desde que estamos en el vientre materno. Cuando el feto ya se está formando, pasa una serie de procesos que nos dividimos como en capas. Esto es para permitir el proceso de neuroláser. Dentro de estas capas se forma principalmente el epiblasto e hipoblasto, que como sus prefijos pueden mencionarlo, es la capa superior e inferior de este huevo. Y en conjunto pueden formar el mesoblasto. Aquí es donde principalmente se van a formar las formas más primitivas de nuestro sistema nervioso. Teniendo como el prosencefalo, mesencefalo y romboencefalo las formas primarias y de aquí se van a ir ramificando de dos a tres segmentos cada uno. Podemos destacar que la unidad funcional y morfológica del sistema nervioso va a ser la neurona. Esta va a contar con distintas partes, las cuales las más importantes a mencionar pueden ser el cuerpo o el soma, que también se va a dividir en axolema, que se puede definir como la capita externa o el recubrimiento de la neurona, el axoplasma, que como tal es el citoplasma. Las dendritas, que van a ser sus ramificaciones, y de estas van a salir las espinas dendríticas, que es por donde principalmente van a llegar los estímulos nerviosos, conformando así la vía aferente, que es del receptor hacia el cerebro en este caso o hacia la neurona. Contamos también con el núcleo, que es el que tiene la principal información de la neurona, así como de las células en general. El cono, que es lo que va a hacer la unión del soma o del cuerpo junto con el axón. Y este principalmente se va a encargar del potencial de acción, que es como tal la comunicación que tiene la célula, para poder reaccionar. También tenemos la mielina, que va a ser la encargada del recubrimiento del axón, y por la que puede estar dando como tipo saltitos la información eléctrica. Y entre más gruesa sea esta, va a ser más favorable para que la información pueda llegar más rápido y preciso. Entre estas vainas de mielina se pueden identificar los nodos de Rambier, que son estos espacios, como comentaba, por donde va a poder dar saltitos. También vamos a poder encontrar las células de Schwann, que como tal son parte de las células gliales, y se conforman por neurolemositis. De la célula va a salir información que va a ser transmitida a los demás órganos o sentidos del cuerpo, para poder llevar a cabo la acción que se requiera. Esta vía se va a llamar eferente. También contamos con los anfisitos o células satélites, que también van a formar las células de la glía. Así como los oligodendrocitos, que van a ser encargados principalmente de la producción de la mielina. Para poder llevar a cabo la función de sinapsis o comunicación entre neuronas, es necesario los telodendrones, que van a ser ramificaciones del axón, los cuales van a acabar en botones terminales o también llamados sinápticos. Posteriormente, entre neurona y neurona va a haber un espacio sináptico, ya sea presináptico, sináptico o posináptico, dependiendo qué neurona esté comunicando y cuál neurona esté recibiendo la información. Hay muchísimos tipos de neuronas, de varios largos, tamaños, formas y funciones. Pueden ser estrelladas, esféricas, alargadas, con acciones cortos o largos, triangulares, aplanadas o en forma de pera. También se puede hacer una división importante entre neurona sensitiva, neuronas motoras y la comunicación entre estas dos, que serían las interneuronas. Y pues como su nombre lo dice, es la función que van a llevar a cabo. Las neuronas nos permiten funciones de movimiento y las sensitivas principalmente se encargan de los cinco sentidos. Dentro de estos se encuentran los neurorreceptores. En estos podemos encontrar a las células de Merkel o meniscos del tacto, los corpúsculos de Rufine o Bulboideos. Estos se encargan principalmente de los termorreceptores. Los corpúsculos de Pacini o Laminosos. Estos se van a encargar principalmente de la vibración. Los corpúsculos de Meissner o del tacto, que se van a encargar principalmente de las texturas. Los corpúsculos de Krausel o Bulboideos también, que se van a encargar de los termorreceptores en cuestión del frío. Y los nocireceptores, que se van a encargar de sentir dolor. El sistema nervioso lo podemos encontrar dividido principalmente en el sistema nervioso central, que lo conforma el cerebro y la médula espinal principalmente. Y el sistema nervioso periférico, que lo va a conformar los nervios en su mayoría. Y con esto las ramificaciones de axones. Otra división va a ser el somático y el autónomo. El somático se va a encargar de las funciones voluntarias y también del movimiento muscular. El autónomo se va a encargar sobre todo de las funciones fisiológicas o involuntarias. Y aquí podemos tener la división de simpático y parasimpático. El simpático se va a encargar de funciones en estado de alerta o de peligro. Y el parasimpático se va a encargar de las funciones fisiológicas en estado de relajación o las basales. En cuestión del sistema nervioso central vamos a encontrar dos tipos de sustancia, la gris y la blanca. Estas las vamos a encontrar en distinta proporción, ya sea si estamos hablando del encéfalo o de las vértebras. En cuestión del encéfalo vamos a poder encontrar la sustancia gris por fuera y la sustancia blanca por dentro, ya que en la sustancia gris es donde vamos a encontrar los somas de las neuronas y en la sustancia blanca sus axones y dendritas. En las vértebras vamos a poder encontrar esto al revés, la sustancia blanca por fuera y la sustancia gris por dentro. En cuanto a las divisiones superficiales del encéfalo, vamos a encontrar otra vez distintas capas que se van a llamar meninges, teniendo la dura madre como superior, aracnoides y pía madre. Posteriormente vamos a encontrar la corteza cerebral y aquí podemos dividirla en distintos lóbulos. El lóbulo frontal, que sería como su nombre lo dice, el de enfrente. El lóbulo parietal, que es el de encima y los lóbulos temporales que se encuentran a nuestros lados. El lóbulo occipital, que es el posterior. También podemos encontrar una zona somatosensitiva que está entre la división del lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Como su nombre lo dice, aquí va a recibirse la información de los órganos de los sentidos. También podemos encontrar neurotransmisores que van a funcionar como enviadores de información y hormonales en todo nuestro sistema nervioso para regular nuestras funciones vitales. Nuestro centro de memoria se va a centrar principalmente en el hipocampo. Esta puede ser retrógrada, que es nuestro pasado más cercano, anterógrada, que es nuestro pasado más lejano. También podemos contar con la memoria implícita, que es la que podemos recuperar de forma voluntaria, y la explícita, que es la que no recuperamos de forma voluntaria y lo hacemos más mecánicamente. ¡Gracias!